Vamos con las palmas En el templo de la hermosa Mis ojos no caminaban Él solo pedía limones Aquí a su lado pasaran Pero un día Pedro y Juan Le dijeron no tengo oro ni plaza De lo que tengo te doy Y al rato el cojo saltaba Pero un día Pedro y Juan Le dijeron no tengo oro ni plaza De lo que tengo te doy Y al rato el cojo saltaba Y fue que Jesucristo Hizo criatura nueva Y fue que Jesucristo Hizo criatura nueva Él no cambia el camino Si quieres ven y prueba Él no cambia el camino hermano Si quieres ven y prueba Porque él restaura Porque él te hace nueva criatura De la cintura Te hace nueva cría Cuando tú no te doy Y ahora tú estás Y ahora tú te doy Pero que quiero De la cintura Una sabiduría Que es la acción De la cintura Y ahora tú te doy ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y dónde está el pueblo Calabariado? ¡Esas manitos arriba para Cristo! ¡Ahí, ahí arriba! Yo tenía todo en el mundo, pero no tenía a mi Dios Sentía un vacío en mi alma y tristeza en mi corazón Yo tenía todo en el mundo, pero no tenía a mi Dios Sentía un vacío en mi alma y tristeza en mi corazón Y una tarde muy triste Yo sentí que me tocaron la puerta Oí una voz que me dijo Si me abres el seno contigo Y una tarde muy triste Yo sentí que me tocaron la puerta Y oí una voz que me dijo Si me abres el seno contigo Y era Jesucristo El que tocó mi puerta Y era Jesucristo El que tocó mi puerta Y me cambió el camino Hizo criatura nueva Y me cambió el camino, hermano Hizo criatura nueva ¿A cuánto hizo criatura nueva? Porque restaura Porque él alimenta tu vida Y te lleva como la luz de la aurora Y aumento en aumento Y aumenta tu vida Y aumenta tu vida Gracias por ver el video.